En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá En un corte, el chave me toque vida, la vida se acudirá No puedo mentirar Yo que me voy a preguntar Yo no tengo tanta fe No tengo tanta fe No puedo mentirar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!